hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y en este vídeo de hoy os estaré enseñando a cómo crear una cuenta en instagram desde tu celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será descargar la aplicación de instagram desde app story si tienes iphone o desde play story si tú tienes android vale pues nada chicos con la aplicación descargada vamos a abrirla vale aquí ahora con la aplicación abierta le daremos aquí abajo en crear cuenta nueva ahora vamos a tener que poner nuestro teléfono vale si queremos crear una cuenta de instagram con nuestro número si queréis crear la cuenta desde un correo electrónico podemos darle clic aquí abajo y registrarte con tu correo electrónico yo lo voy a hacer con el correo le doy aquí y ahora vamos a tener que poner nuestro correo electrónico vale listo chicos poniendo el correo le daremos clic en siguiente al que ahora nos dice que nuestro correo electrónico nos habrá llegado un código de confirmación vale entonces vamos a tener que abrir nuestro correo y mirar qué código es este aquí lo tenemos chavales vamos a abrir el correo de instagram y aquí tenemos el código que lo vamos a poner ahí vale listo poniendo el código aquí le daremos clic en siguiente si no ha recibido el código le das en el botón de abajo donde te dice no ha recibido el código e instagram te volverá a enviar el código vale aquí ahora voy a poner mi nombre y yo que se me inventó un apellido vale le damos el siguiente vamos a tener que poner una contraseña que la contraseña tiene que tener mínimo seis letras o mínimo seis números vale ahí te lo dice ahí arriba vale vamos a poner nuestra contraseña entonces vale poniendo la contraseña le damos en siguiente ahora nos está preguntando si queremos guardar el inicio de sesión en este celular vale para que no tengas que poner la contraseña otra vez yo le daré en guardar porque este celular es mío vale la fecha de cumpleaños voy a inventarme cualquiera voy a dejar tal cual como está y voy a poner 1990 vale le damos de siguiente el nombre de instagram será este el nombre de instagram voy a poner aquí voy a poner el nombre del canal vale poniendo el nombre de canal vale me sale que está disponible me sale en verde si pones un nombre de usuario y te sale en rojo abajo significa que no está disponible vale pues nada aquí le damos en siguiente ahora aquí le damos aceptar ahora nos dice para agregar una foto de perfil podemos darle clic y añadir foto en la primera opción elegirás una foto de tu galería de fotos o si no la segunda opción podría sacar una foto ahora yo voy a omitir este paso no voy a poner foto tenemos la bienvenida a instagram planetas de los tutoriales 2010 recibe sugerencias de facebook yo le daré en continuar vale eso significa que facebook bueno déjame ver necesita tu permiso y tal no no voy a poner esto porque me pedirá para vincular mi cuenta de facebook vale o algo así continuación podrá sincronizar tus contactos esto sí les recomiendo para que instagram a través de tus contactos te empiece a sugerir personas que quizás tú conozca vale quieres que recuerde los datos de inicios de sesión le daré en recordar vale no es obligatorio que sigas a nadie aquí pero instagram ya te te invita a seguir personas yo le daré directamente siguiente y arriba en la derecha y listo chicos siempre para que inicie sesión con instagram será tu nombre de usuario vale tu nombre de usuario y la contraseña como yo puse aquí arriba planeta de los tutoriales 2010 este es mi nombre de usuario y es lo que voy a utilizar para iniciar sesión con mi contraseña en instagram vale si le damos editar perfil podremos completar aquí podremos crear un avatar completar algunas configuraciones vale pues nada chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscribirte al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial